La música de mi tierra Tócale la puerta a ese Cholo Rómulo, que salga Vamos con esa María Mujer Andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis dolores Mujer Andina, vengo a cantarte Todas mis penas y mis dolores Cerro Nevado, te he caminado Solo por verte en Mujer Andina Cerro Nevado, te he caminado Solo por verte en Mujer Andina Hoy que me encuentro cerca A tu lado, gocer quisieran de tu hermosura Ay, no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse en tu pecho Ay, no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse en tu pecho Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Yo soy vaquero, cholo de Negra Cordillera Pastora de Blanca Cordillera Yo soy pastel, cholo de Negra Cordillera Ahorita compadre Ahorita compadre Ahorita compadre, salud Arriba la botella china, arriba cholo Sonido en Tres Sonido en Tres Sonido en Tres Sonido en Tres